Hola, ¿cómo están? Bueno, este video es básicamente para que veamos oportunidades para ganar intereses sobre nuestras monedas estables. He decidido tratar de buscar mejores opciones en relación al beneficio que están dando del porcentaje de rendimiento en comparación con el riesgo que estamos corriendo por utilizar cada plataforma. Entonces, iré explicando cada uno a detalle. Espero les sirva en la mejor manera este video y que puedan sacar más rendimiento de sus monedas estables de lo que ya están haciendo. Bueno, la primera oportunidad es Binance. Como bien saben, Binance es al día de hoy el exchange, se puede decir, el más seguro y el que está con mayor liquidez. Y bueno, por el momento ellos están incentivando dos pools, básicamente, o dos monedas estables. Una es la de USDT y otra es la de su moneda estable, que es BUSD. Ambas son monedas, como sabemos, una de las que tiene más tiempo dentro del mercado cripto. Obviamente, USDT representa un poco más de riesgo, así que yo diría que BUSD es una mejor opción, pero bueno, eso ya depende de cada persona que prefiera. Ahora, ¿cómo podemos ganar rendimiento dentro de Binance? Ustedes simplemente tienen que ir acá a la parte donde dice R, y aquí donde dice Binance R. Ustedes entran en esta parte y les va a aparecer esta página, donde ustedes pueden escoger la moneda de la cual ustedes quieren sacar rendimiento, ¿no? Por ejemplo, si queremos de USDT, colocamos aquí en esta búsqueda USDT, y aquí nos va a aparecer estas opciones, ¿no? El Flexible Savings, que es básicamente que podemos retirar y depositar en cualquier momento nuestra criptomoneda. Y Fisic Savings, que básicamente es con un tiempo determinado el cual tiene que estar bloqueado. Obviamente, este que está en la parte inferior paga menos, pero tiene un límite mayor, ¿no? O sea, tenemos un mayor margen para poder operar con nuestra moneda estable. Por ejemplo, si yo pongo en la de mayor rendimiento, que sería esta del 10%, vamos a ver que me va a dar un máximo al cual puedo depositarme. Listo, como podemos ver aquí, el máximo es de $2,000 dólares. Entonces, hasta $2,000 dólares yo podría depositar dentro de la parte del 10% y me pagaría el 10%. Una vez que pase los $2,000 dólares, ya estaría ganando solo el 3% y así sucesivamente. Entonces, esto es importante para tener en cuenta dentro de lo que es el Binance. Listo, la siguiente opción es Stellaswap, que es un protocolo DEFI descentralizador. Este está dentro de la red de Moonrivet. Lo que sí les diría es que, bueno, este protocolo ya tiene un tiempo, es uno de los más utilizados y uno de los que más liquidez tiene dentro de esta red. Pero, sin embargo, tienen que tener siempre bien diversificado su riesgo. No les recomiendo meter todas sus monedas estables en este protocolo. Pero sí lo considero un protocolo de mayor seguridad dentro de Moonrivet. Ahora, lo que podemos ver aquí es que tenemos esta pool que se llama Base for Pool. Y aquí tenemos opción para depositar cuatro monedas estables. Recuerden que estas, cuando depositamos en este tipo de pools, básicamente todas están conectadas, las cuatro monedas estables. Entonces, por decir un ejemplo, digamos que de repente esta moneda FRAX, que es de las cuatro la que la veo un poco más riesgosa, si esta moneda pierde el PEC con el dólar, esto puede terminar afectando a todo este pool. Entonces, tienes que confiar en las cuatro criptomonedas que están aquí si es que quieres ganar este rendimiento que está actualmente en el 13.24%. Entonces, vemos que este pool tiene al día de hoy 10.29 millones de dólares bloqueados, lo cual lo hace un pool muy seguro y que ha generado mucha confianza dentro de la comunidad. Ahora, ¿cómo puedes depositar dentro de este pool? Recuerden que puedes depositar o bien FRAX, o bien UST, o bien USDC, o la moneda de DAI. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente nos ingresamos aquí en esta sección. Listo, lo primero que tienes que hacer es ir a la parte aquí donde dice añadir liquidez, hacemos clic aquí, y una vez que entramos a esta parte, nos va a salir la opción para poder añadir liquidez en el Base for Pool. O sea, hacemos clic aquí, y nos va a dar a escoger la criptomoneda que queremos depositar. Aquí ya listo. Entonces, aquí recuerden, pueden añadir o remover. En este caso vamos a añadir. Y aquí ustedes pueden escoger la moneda que tienen. Por ejemplo, digamos que quiero depositar, solo tengo 1000 USDC, entonces tengo 5000. Y puedo dejar el resto en blanco, no pasa nada. Pero recuerden que igual, cuando ustedes ingresan a este pool, aquí obviamente tienen que aprobar y depositar. Cuando ingresen a este pool, básicamente estos 1000 dólares, se van a dividir en cuatro partes iguales de las cuatro criptomonedas estables. Por eso es que les estaba mencionando al principio que si ustedes van a ingresar a este pool, tienen que confiar en las cuatro criptomonedas. Entonces, una vez que ya hayamos añadido liquidez, hayamos generado este token que se llama un token de liquidez, básicamente. Nos vamos nuevamente a la parte de Farm, aquí, la que estamos aquí. Igual recuerden que todos estos links los voy a dejar en la descripción. Que van a venir nuevamente aquí y van a depositar nuevamente estos tokens. Bueno, aquí van a poner la cantidad de tokens que ya les va a aparecer aquí. Y ponen stake. Listo. Y me va a aparecer en la parte de la derecha. Como tokens que están ya haciendo el staking del 13%. Bueno, aquí no me aparece la pere, voy a actualizar. Listo. Eso sería básicamente todo el procedimiento en este LASWAP. Es muy sencillo, realmente es como funciona cualquier otro protocolo de liquidez. Listo. La siguiente opción es Zenlink. Esta también funciona en la red de... Bueno, funciona en Moonriver y funciona en Moonbin. En este caso vamos a utilizar la de Moonbin porque es donde veo un poco más conveniente. Como ven, tenemos así. Pero esta involucra otras cuatro monedas estables. Como podemos ver, esta tiene las... Vamos a poner aquí. Ahora vamos a poner añadir liquidez para ver cuáles son estas cuatro monedas estables. Tenemos AUSDT. Tenemos USDC. Tenemos lo que es el AUSD que es la moneda estable. Y tenemos FRAX. Entonces, recuerden que tienen que confiar en las cuatro monedas. Así mismo. Y básicamente es el mismo procedimiento que hicimos en este LASWAP para poder añadir la liquidez. Digamos que tengo cualquiera de estos. Digamos que tengo AUSD. Y así mismo lo puedo depositar. O también pueden añadir de varias monedas. Digamos que tengo aquí 500. Y acá, yo que sé, 10 dólares. Y así, bueno, para cada ejemplo, cada caso de cada persona. Listo. Añadimos la liquidez. Y una vez que creamos este token de liquidez, nuevamente nos vamos a la parte de EAR. Y aquí buscamos el PULL. Buscamos el PULL. Y depositamos nuestro token. Listo. Aquí nos está pagando el 11.08. Lo cual es excelente para monedas estables. Está un poquito más bajo que este LASWAP. Pero, en cuanto a seguridad, SENDLINK lo considera un protocolo un poco más seguro. Así que, bueno, ya también eso está reflejado en el porcentaje que es un poco menor. Tenemos que, en cantidad de dinero, tiene actualmente 810.000 dólares este PULL. Así que, bueno, está un poco más bajo que STELA. Me imagino también porque, obviamente, está pagando más recompensa STELA. Pero, sin duda, este PULL es muy interesante. Bueno, otro PULL que está con un APR muy interesante es, sin duda, este de aquí. Que es el TAIGAP protocol. Bueno, que funciona dentro de Karura. Y, básicamente, lo que dice es que tenemos que hacer un PULL de 3 monedas estables. Está pagando el 43.3%. Y, bueno, ya voy a explicar un poquito más cómo funciona esto. Asimismo, tenemos que poner aquí donde dice que queremos convertirnos en un proveedor de liquidez. Y nos va a mandar directamente a la parte de liquidity. Entonces, aquí en liquidity, recuerden que ustedes van a colocar la moneda estable que quieren depositar. Tenemos tres opciones. Tenemos AUSD, que es la cala dólar. Tenemos VSS, que es la criptomoneda de CIRCUL. Y tenemos VST. Bueno, cualquiera de estas tres podemos depositar. Recuerden también que este protocolo funciona dentro de lo que es la Karura, que está dentro de KUSAMA. Obviamente, tienen que tener ya previo conocimiento de cómo manejar KUSAMA. No es nada complicado. Pero, con todo, igual, recuerden que siempre pueden escribirme por interno. Y yo los puedo ayudar, inclusive por Telegram o Twitter, con cualquier duda que puedan tener. Y también recuerden que tengo un video de Polkadot para principiantes. En este momento lo pueden ver en la parte superior derecha. Si en caso quieren conocer más de lo que es Polkadot y KUSAMA. Listo. Entonces, ustedes una vez que depositan aquí este token, ustedes van aquí a la parte de añadir liquidez. Una vez que añaden liquidez, este es mucho más sencillo. Se van a la parte de L nuevamente. Y aquí van a ver nuevamente este token. Ahora, aquí sí se dan cuenta que dice que la parte del staking no es requerida. Es decir, nosotros al añadir liquidez, ya automáticamente esto está generando el 43.3%. Y para reclamar las recompensas, recuerden que tienen que venir a la parte de claim. Hacen clic aquí y vamos a la parte de claim. Esto nos va a mandar a otra página. Y también hay que recordar que estas recompensas se pagan semanalmente. Se pagan básicamente en varios tokens. Vamos a ver aquí. Listo. Los están pagando en el token de 3USD. Que vendrá a ser como el mismo token que está, por así decirles, haciendo compound. Interés compuesto en 3.87%. Está compuesto. El 13.28% es de Liquid Kusama. Que es el Kusama que está haciendo staking líquido. Básicamente nos estarían pagando con Kusama por hacer el staking de estas monedas estables. Nos estarían pagando con 13.31% de Tike Kusama. Que es básicamente un par de liquidez entre Kusama y L-Kusama. Y con un token de Karura. Que es básicamente lo que está entregando el protocolo de Karura para incentivar esta pool. De 12.21% de los tokens de Karura de emisión. Básicamente un pool que ellos tienen reservado para lo que son recompensas para la comunidad. Y la parte de TAI. Que es básicamente un incentivo. Que también está dando el protocolo de TAIGA Protocol. Para que utilicemos este pool. Que es en este caso el 0.6% de todo este 43%. 43.3% que es el total de APR que está pagando. Entonces así como está compuesto. Igual ustedes pueden revisarlo. Recuerden que también esto puede cambiar en cualquier momento. Y bueno siempre lo pueden estar revisando. Listo. Actualmente tiene 614.000 dólares. 615.000 prácticamente. Y bueno lo veo un poco más bajo que los demás. Pero tampoco es que está tan bajo. Así que se ha mantenido muy bien el APR. Inclusive si llega a un millón de dólares. Yo veo que esto quizás no baje tanto. Así que bueno. Para que. Está muy buena esta APR. Y bueno recuerden que las recompensas son semanales. Y tienen que ingresar a la página. Bueno haces clic aquí. Y les va a mandar a la página TAIGA Protocol. Así que si no ven enseguida sus recompensas. No se preocupen. Les va a aparecer en esta parte. Pero tienen que esperar un tiempo. No va a ser enseguida. Listo. Finalmente. Bueno ya de los que son protocolos que tenía preparados. Tengo este de 100 Finance. El cual lo considero un protocolo muy bueno. Tiene ya un tiempo. Obviamente es un protocolo de EFI. Tiene riesgos de que pueda ser hackeado. Así que con mucho cuidado siempre. Pero me gustan mucho los APR que manejan. Vamos a conectarnos aquí para dar una red. Ellos tienen. Como ven varias redes. Tienen Ethereum. Optimist. Nocichain. Polygon. Phantom. River. Ejotex. Que bueno no estoy tan familiarizado con esta. Arbitrum. Y Harmony. Entonces ustedes aquí se pueden cambiar. Por ejemplo vamos a cambiarnos a Polygon. Que es una que se utiliza bastante. Vamos a ver. Y aquí en Polygon. Vamos a ver cuántos APR está pagando este jugador de Finance. Igual ustedes pueden poner para la red que ustedes quieran. Y aquí como ven. Ustedes tienen varias opciones de monedas estables. Tenemos lo que es una moneda que está pegada al euro. Que es AGEU. Y AGEU. Está pagando una base del 10.61%. El valor máximo. Se consigue haciendo staking de token. Que es HND. Pero bueno eso ya depende de cada persona hasta donde quiera llegar. Pero yo me voy a fijar en los APR base. Como vemos. VST tiene 7.73%. Lo cual no está nada mal. Y el máximo que tenemos UST con 11.72%. Así que esta plataforma maneja muy buenos APRs. Me gusta por eso. Inclusive los tokens. El token que nos pagan que es HND. Podemos hacer staking. O digamos bloquearlo dentro de la plataforma. Para potenciar este APR. Pero bueno. Eso ya depende de cada uno. Como lo estaba comentando. Pueden o bien vender esa recompensa. O la pueden utilizar para inclusive aumentar ese APR. Bueno ahora vamos con lo que son agregadores de yield. Recuerden que un agregador de yield. Básicamente lo que hace es. Que un yield. O una ganancia que tú tienes que estarla reclamando. Y vendiéndola o haciéndole interés compuesto manualmente. El agregador de yield. Básicamente lo que hace es que automáticamente. Te hace el interés compuesto. Así que ya no tienes que hacer prácticamente nada. Te puedes ir de vacaciones. Y esta plataforma. En tu lugar estará reclamando las recompensas. Y volviéndolas a depositar en el mismo token de liquidez que tenías al principio. Entonces. Sin duda esto es una herramienta muy. Muy poderosa. Si es que creemos en un pool a más largo plazo. Y también nos ahorra el trabajo de estar a cada momento. Estar revisando o estar pendiente de las recompensas. Entonces. Como podemos ver. Este es uno de los agregadores de yield. De los que yo más confío. Personalmente es Biffy Finance. Lo que podemos ver es que él maneja varias caderas. Tenemos desde Binance Smart Chain. Rose. Como podemos ver. Tenemos Moonby. Moonriver. Bueno. Tenemos bastantes opciones. Ahora. Como podemos utilizarlo para aumentar nuestros ingresos de lo que son monedas estables. Para generar rendimientos de monedas estables. Ustedes. Cuando ingresan a esta página. Que obviamente les dejo el link de esta página en la descripción. Ustedes van a ir a la parte donde dice Stable Coins. Entonces una vez que ingresan a Stable Coins. Ustedes van a escoger que estén todas las redes encendidas. Para que les busquen todas las redes. Y aquí vamos a ordenar por APY. Entonces ordenamos por APY. Y como ven. Me va a aparecer la pool de monedas estables que tienen mayor rendimiento. Y también a la parte derecha me va a aparecer una puntuación de que tan segura es. Esto es muy importante también. Y bueno. La primera es DayUSD. Esta no la recomiendo mucho. Porque obviamente Day. Es una moneda estable. Que si mal no me recuerdo ya perdió el PEC. Así que obviamente vayan a ser por lo más seguro. De los más seguros que veo aquí. Esta número 2. Que es de Optimis. Que básicamente estoy viendo que empareja. Este SVSD. Que es el dólar de Synthetic Network. Que es un protocolo muy importante dentro de Ethereum. En finanzas descentralizadas. Entonces esto yo creo que es una moneda estable. Que si es confiable. Y la empareja con USDC. Y está pagando el 21.23% en interés compuesto. Entonces eso es importante entender. Que este APY se refiere a interés compuesto. Entonces este 21.23. Bueno aquí justamente me hace la comparación. 19.26% es el APR normal. Sin interés compuesto. Y el APY ya sería con interés compuesto. Y también. Bueno este es otro pool que funciona dentro de Stellasol. Entonces como añadimos liquidez. Recuerden que tenemos que hacer clic aquí. Y aquí ustedes van a ver el botón para añadir liquidez. Ustedes hacen clic aquí. Y prácticamente me va a mandar a Stellasol. Pero ya me manda directo a la parte para añadir liquidez en el pool. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es hacer clic. Y listo. Como ven aquí empareja MAI con lo que es el pool de cuatro monedas estables. Que es este que vimos aquí. Este que está aquí. El base for pool. Entonces empareja el base for pool con MAI. Entonces así es como funcionaría. Bueno eso ya depende de qué pool quieren entrar. Como un adicional. Esto si es de alto riesgo. Eso si. Es Starlight Finance. Este protocolo funciona dentro de Astar Network. Pero lo que es la parte del IBN. Porque recuerden que Astar tiene dos partes. IBN y lo que es Substrate. Bueno dentro de Starlight Finance. Como ven. Este es un money market. Primeramente. O sea esto es una plataforma para sacar préstamos. Pero lo interesante que tiene es esta parte de MAI. Dentro de esta parte de MAI. Que es donde estamos. Podemos básicamente como hacer loops. Es decir. En vez de estar poniendo un colateral. Sacando préstamo. Y volverlo a ingresar como colateral. Esa misma manera como préstamo. Así. Empiezas a estar haciendo ese loop manualmente. Este protocolo lo hace automáticamente por ti. Entonces. Dado que las recompensas al día de hoy están muy buenas. Porque recordemos que hay un evento dentro de Astar Network. De que creo que se llama el Dot Festival. Si mal no me recuerdo. No sé que tiempo duran estos JIL. Pero al día de hoy están muy interesantes. Lo bueno es que recuerden que ustedes pueden retirar su liquidez en cualquier momento. Así que bueno. Si ya el JIL deja de estar tan interesante. Ustedes simplemente pueden venir y retirarlo. Entonces. Como podemos ver. Aquí tenemos lo que es UST. Que es el que más está pagando. Entonces. Aquí lo que tenemos que hacer es básicamente depositar el UST. Y básicamente activamos el MAI. Bueno. Aquí no aparece en este momento. Porque no tengo UST en esta billetera. Pero. Lo que hace automáticamente es. Empezar a hacer los loops. Como les digo. Esta herramienta. Tienen que manejarla con pinzas. Tienen que tener mucho cuidado. Y bueno. Si quieren aprender cómo manejarla. Como siempre me pueden escribir. En el Telegram. O en el Twitter. Y bueno. Yo con gusto. Si. Bueno. En el tiempo que pueda. Les intentaré ayudar con esto. Listo. Eso es todo. En cuanto al video de Farming de monedas estables. Espero les haya servido. Que hayan aprendido algo nuevo. Que es lo importante. Bueno. Recuerden que siempre están a disposición. Las wallets. Para alguna donación. Y también. Recuerden que. Pueden usar lo que son. Bueno. Si no tienen cuenta en Binance. Pueden usar mi link de referido. Que también está en la descripción. Y empezar a. Operar dentro de Binance. Lo cual. Obviamente también ayuda al crecimiento del canal. Y me ayuda a mí como creador de contenido. Y bueno. Antes de despedirme. Quería mencionar. Que este 16 de julio. Voy a hacer una charla. Pues vía Zoom. De una introducción a lo que es Bitcoin. Y obviamente. Cuáles son los pasos para que compres tu primer Bitcoin. Entonces. Ese es el objetivo de esa conversación. La idea es. Guiar de la mejor forma. A quienes recién están empezando. Quienes tienen dudas de lo que es Bitcoin. Porque muchas personas. A la final. Hay que decir cosas ilegales. Y todo lo que siempre dicen. Así que bueno. La idea es que intentamos. Que se trata de esta tecnología. Que sin duda. Vino para cambiar el mundo. Ya para siempre. Y bueno. Para que puedas. Hacerme otra pregunta. Que tengas por ahí. Del tema. Bueno. Entonces. Quería anunciar eso. Y lo estarán anunciando. En todos los directos. Videos que vaya haciendo. Para estar recordando la fecha. Y bueno. Como les digo. No bueno. Recuerden. No tiene costo. Obviamente. Esa charla no tiene costo. Simplemente se juegan. Y no pueden participar. Pero recuerden. Que es para personas que recién empiezan. No vamos a tocar temas avanzados. Ni nada de eso. De hecho. Justo de eso. Estamos. Con el Zoom de la comunidad. El cual. Si aseguro. Que lo voy a hacer. Desde el fin de semana. Ya voy a publicar en el Zoom. También. Lo que es. Perdón. En el Telegram. Lo que es. Una bolacha para llegar. Fijar fecha. Listo. Me despido. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.